Lina Paul, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. El Salvador es un país pequeño, densamente poblado y ubicado en la región más sensible a los efectos del cambio climático, del trópico, de acuerdo al quinto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Estamos ubicados en un ismo y por lo tanto dependemos de lo que sucede en los dos océanos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y eso significa impactos enormes, variabilidad climática es en realidad lo que para nosotros supone este gran desafío que está enfrentando la humanidad. Estamos teniendo cambios en el patrón de lluvias, antes teníamos una curva bimodal, normal, seis meses del año con lluvia, ahora esto ya no es así. El periodo de lluvias empieza tarde, finaliza posterior a eso con enormes implicaciones, además de una distribución espacial de la lluvia desigual y ya no estamos teniendo la misma cantidad de agua y por lo tanto menor capacidad de infiltración que estamos teniendo ahora. Y ya lo estamos viendo, ya ni siquiera son escenarios para el 2030 o 2050, lo estamos viendo ya. Todos nuestros pozos de monitoreo están mostrando una tendencia progresiva a la disminución. Impacto también en la agricultura, en donde tenemos ya pérdidas constantes todos los años desde el 2012. Pérdidas de alrededor del 4% del PIB, mucho para un país que está empezando a desarrollarse. También podemos verlo como oportunidades y yo creo que sin duda en este momento todos estamos empezando a ver cómo hay que cambiar los paradigmas en los que hemos estado trabajando. Ya no estamos hablando de economías basadas en los combustibles fósiles, estamos hablando de nuevas economías, no solo el tema de economía circular en donde la menor cantidad de residuos tiene que quedar y todo tiene que ser aprovechado en el ciclo productivo, pero también estamos hablando ya de la bioeconomía. Es decir, todo lo que estamos produciendo tiene que hacerse de manera eficiente en términos de los recursos naturales, pero también todo proveniente de fuentes renovables. Y aquí la agricultura, por ejemplo, puede ser el gran driver, el gran impulsador de esta nueva visión de las cosas. Vamos a tener que hacerlo de esta forma. Bueno, yo creo que la FAO ha dado este giro. Si queremos seguridad alimentaria, si queremos una nutrición adecuada, nosotros tenemos que cambiar estos paradigmas de la agricultura pensando en hacerla de una manera sostenible. Y lo más importante, esto no tiene que ser una tarea solo de los ministerios de medio ambiente o incluso de los ministerios de agricultura y ganadería. Eso tiene que ser una tarea de todos, de todos los sectores que se involucran en la sociedad. Una semana como esta reúne a los actores en conjunto, a los pueblos indígenas porque hay que aprovechar su conocimiento tradicional, a periodistas porque hay que informar a la ciudadanía. O sea, concurren los ministros de ambiente, los ministros de agricultura, los productores mismos que están enfrentando estos desafíos. Aquí aprendemos de todo. Y creo que estos son espacios fundamentales que la FAO está impulsando, en donde nos sentamos a reflexionar los temas de gran trascendencia. ¿Cómo vamos a luchar para reducir la pobreza? No solo en la zona rural, en todo, en todos los países, en todos los sectores. Y cómo todos debemos tener un papel fundamental que es jugar. Eso discutimos ahora en un diálogo muy constructivo y creo que de aquí van a salir elementos esenciales de esa hoja de ruta que debemos seguir todos los países para hacer una agricultura resiliente a los efectos de cambio climático, pero además para retomar el tema del cambio climático como una oportunidad para crecer, para reducir la pobreza y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.